Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Walid, él es un conocido de la casa y nos va a contar un poco sobre lo que hace en Honor y también sobre la marca. Hola amigos de Techcetera, muy buen día, mi nombre es Walid González, yo soy el vicepresidente de la marca Honor para Colombia, hoy queremos contarles un poco acerca de la marca y de nuestro último lanzamiento. Bueno, hablando de Honor como marca, queremos decirles que es una marca que no es nueva para el mercado, sobre todo en el e-commerce, muchos de ustedes que son jóvenes seguramente ya la han visto en diferentes portales, no solo en Colombia sino en otros países del mundo, donde gracias a esa magia del internet pues ustedes han podido interactuar con la marca. Definitivamente es una marca que inspira y trae un mensaje muy claro hacia la juventud, claramente con un factor de innovación muy muy importante que definitivamente es exigido por las nuevas generaciones, no solo a nivel de especificaciones sino de diseño, materiales y sobre todo de una identidad única que les va a permitir encontrar no solo un muy buen teléfono sino una experiencia mucho más amplia a nivel de ecosistema y todo lo que puede esperar un usuario de un equipo como este. Sobre todo porque pensamos en esas nuevas generaciones, queremos traer funcionalidades, diseños, materiales que vayan acorde con esa nueva identidad, con esa nueva forma de pensar y de relacionarse con el mundo. Perfecto, Wally. Entonces, ¿qué versión de Honor es esta? Bueno, hoy venimos con nuestro último lanzamiento, nuestro Honor 10 Lite que hace parte de nuestro segmento de gama media. Sin embargo, es importante decirles que estando aún en la gama media, venimos con un nuevo diseño, materiales y sobre todo especificaciones que seguramente los usuarios solo han visto en los segmentos de gama alta. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo, ¿sí? de nuestro nuevo Honor 10 Lite. Esto es una nueva tendencia a nivel de materiales, diseños, texturas. Aquí estamos hablando de un equipo mucho más premium, estilizado desde el punto de vista de sus materiales y la forma en que los mismos se ven de cara al usuario, ¿no? Aquí vemos materiales que no para nada se ven como plásticos o de muy gama baja. Aquí hablamos de un equipo que luce como un gama alta y de hecho es un gama alta a nivel de materiales. Esta nueva tendencia en colores degradé pues la van a comenzar a ver a partir de este año en diferentes fabricantes. Sin embargo, con Honor somos los primeros que traemos este tipo de dispositivos con este tipo de diseños y materiales. Aquí estamos viendo un recubrimiento de 8 capas diferentes de diferentes materiales que van a dar una visión 3D de la parte trasera del equipo y sobre todo con este concepto de degradé pues va a ir muy acorde con las nuevas tendencias y sobre todo la identidad de ese público joven al cual queremos llegar. Bueno, Walid, algo que todo el mundo se pregunta cada vez que hay un smartphone nuevo es ¿todavía tenemos el jack del audífono o no? Claro que sí. Aquí lo conservamos. Sabemos que a pesar de todas las tendencias de diseño, el esfuerzo que tienen que hacer nuestras compañías en investigación y desarrollo para hacer teléfonos más ligeros, más compactos, más pequeños en su cuerpo pero más grandes en pantalla, este tipo de especificaciones en muchos va a ir desapareciendo. Pero acá lo conservamos. Sabemos que el poder tener un audífono físico, ya sea también micrófonos o diferentes accesorios en los cuales podemos usar este tipo de jack, pues siguen siendo muy importantes para los usuarios y los mantenemos. Listo. Y la segunda pregunta ya que lo tiene así es ¿es USB-C o estamos hablando de USB 2.0 mini? En este segmento usamos a un USB 2.0, sin embargo pues la tecnología de este USB 2.0 acompañado con nuestros cargadores ofrecen la posibilidad que el usuario cargue mucho más rápido y transmita datos más rápido a la hora de generar conexiones de sincronización y este tipo de funciones. Entonces ahí para el segmento es el USB que hemos escogido. Listo. Otra de las cosas que la gente se pregunta, sobre todo al público joven, es la cámara de selfie. Vemos un pequeño notch, ¿cierto? Tipo gota. De hecho ya no se llama notch, ahí es donde queremos transmitirles un mensaje muy claro. Esta nueva tendencia viene a marcar muy fuerte, muy fuerte los nuevos lanzamientos de los fabricantes y en este caso Honor viene con este tipo de pantalla llamado DrewDrop, que básicamente como tú dices es como una gota de agua, lo cual deja atrás esa tendencia que vimos el año pasado del notch y viene a ofrecer mucha más pantalla, ¿sí? Una relación cuerpo-pantalla mucho más grande, superior al 90% y que pues nos muestra claramente que viene en el futuro y es poder llegar muy pronto a pantallas full full screen con nuevas tecnologías a partir de cámaras frontales que van en otras partes del cuerpo. Y tú hablabas de la cámara, es una de las especificaciones y funcionalidades que más queremos resaltar de este teléfono. ¿Por qué? Porque venimos con una cámara que para el segmento es bastante, bastante superior. Es una cámara de 24 megapíxeles en el selfie. Sabemos que el selfie es una tendencia que ha marcado los últimos años en el uso de la telefonía móvil y que para, no solo para el segmento joven, para cualquier persona es una funcionalidad del día a día y que definitivamente por todo el boom de las redes sociales pues viene marcando una tendencia importante. Y ofrecer un mejor selfie, no solo a partir de más megapíxeles, que aquí los tenemos todos los que quieran, pero también funcionalidades de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, de una cantidad de funcionalidades que a partir de tener una buena cámara de selfie pues la gente va a poder disfrutar. Entonces, cámara selfie, una nueva pantalla con DrewDrop que va a darle una imagen pues de muy, muy premium a este equipo. Y para el segmento como les digo, solo este equipo lo ofrece. Muchos de nuestros competidores tan solo vienen con cámaras frontales o de selfie de hasta 16 megapíxeles, ya estamos con 24 megapíxeles acá, lo cual saca este equipo de lo que usualmente la gente ha visto en los portafolios de otros fabricantes y lo trae con honor exclusivamente para ustedes. Walid, ¿qué nos puede decir sobre la cámara posterior que generalmente es el baluarte de los teléfonos? Sí, indudablemente tener una muy buena cámara posterior es clave para los usuarios poder tomar muy buenas fotografías en ambientes de poca luminosidad y sobre todo traer funcionalidades asociadas a tener ángulos más amplios, poder tomar retratos, generar este tipo de efectos como el efecto buque que lleva a que la gente pueda tomar retratos con el fondo difuminado, todo este tipo de efectos que usualmente veíamos solo en cámaras profesionales o solo en equipos de gama muy alta, ya con Honor 10 Lite lo tenemos y pues claro, para ese segmento de mercado que representa más del 80% del mercado colombiano es el teléfono ideal. Walid, otra de las cosas que a todos nos preocupan, me incluyo, porque yo suelo guardar mucho en los teléfonos, es la memoria. Háblenos sobre cuánta memoria hay dentro del dispositivo y si tiene capacidad de expansión. Claro que sí, la memoria es un factor importante para el usuario, con tanto contenido, con tanto consumo de internet y todo el contenido multimedia que los usuarios vienen consumiendo, pues definitivamente la memoria es importante. Hoy venimos con una versión que para este segmento en 32 GB consideramos que es una capacidad adecuada para lo que el usuario está usando y sobre todo para el segmento de precio en el cual lo estamos ubicando. Y hablabas de la memoria de expansión, eso es algo que nunca podemos dejar a un lado. La memoria de expansión de hasta 512 GB de este dispositivo permite que el usuario no tenga límites a nivel de capacidad de almacenamiento y pueda obtener más capacidad a partir de una micro SD adicional. Listo Walid, y otra de las cosas que todo el mundo que va a comprarlo suele tener en mente es, oiga yo quiero saber que hay en el paquete, si trae audífonos, con que periféricos viene y demás. Bueno, miremos, miremos en el paquete que viene, esta es la caja de nuestro Honor, como pueden ver el color característico de la marca. Vamos a destaparlo, a ver que trae, yo les voy a ir mostrando por acá. Bueno, ahí viene el equipo, si, viene con muchas sorpresas. Lo primero pues, aparte del equipo, ustedes pueden ver que es un equipo compacto que viene en un solo cuerpo, no trae la batería extraíble por el diseño que trae y los materiales que usa. Entonces aquí tenemos el teléfono con su batería al interior, traemos una cajita y ahí viene la primera sorpresa. Viene con algo que le preocupa a la gran mayoría de los usuarios y es, este teléfono tan lindo, que se ve así como una joya, brillante, super premium, ¿cómo lo protejo? Muchas personas van a querer inmediatamente obtenerlo, quererlo proteger. Y vamos a darles aquí, incluida en la caja, pues su primer cover de silicona. Lo cual pues, de entrada al usuario le va a ofrecer un valor agregado. Claramente el usuario después podrá comprar otro, uno a su gusto y todo el tema, pero ya su teléfono va a estar protegido. Y pues esto es una goma original de Honor, que de entrada, al ser transparente, pues va a permitir que no se pierda el diseño visualmente, que el usuario pueda seguir luciendo su equipo, pero también que lo tenga protegido. Y otra sorpresa con la que viene el equipo, es el otro temor de los usuarios y es, no quisiera nunca que se me quiebre la pantalla. Entonces, siempre salen corriendo a tratar de buscar un accesorio que cubra su pantalla y que la proteja. Honor se las incluye, entonces ya viene con un protector de pantalla instalado, ya no tienen que preocuparse que cómo pegarlo y todo el tema, sino que ya viene instalado. O sea, prácticamente viene listo. Viene listo, viene protegido por una goma y viene con protector de pantalla, el cual pues posteriormente igual también lo pueden cambiar, pero que de entrada le ofrece una protección y como pueden ver, el diseño del equipo se conserva y visualmente pues los puede seguir. Muy agradable. Entonces... Otra pregunta, Walid. Dime. Mientras vamos destapando, ¿es Dual SIM o Single SIM? ¿O son dos versiones diferentes? Bueno, actualmente estamos incursionando en el mercado colombiano con la versión Dual SIM, sin embargo pues hay algunas operaciones que eventualmente puedan requerir el single SIM, pero pues no podemos negar que el Dual SIM ha sido una tendencia que en los últimos años ha cautivado a los usuarios, el hecho de tener la posibilidad no solo de tener una línea sino dos, la personal, la laboral o tener dos, dos, dos números diferentes, pues esto para el usuario sigue siendo muy atractivo, sin tener que quitar el hecho de tener una micro SD de expansión, ¿no? Entonces esto es importante porque le ofrecemos a los usuarios esa flexibilidad a la hora de tener una o dos SIM o una micro SD. Hablando pues de esa funcionalidad, pues aquí viene acompañada de su pin, el cual pues le sirve para poder hacer el cambio de las micro SDs o de la SIM card. Y lo que viene en el equipo, acompaña al equipo un cable USB del cargador para transmisión de datos, manos libres, ¿sí? original de Honor y nuestro cargador. Perfecto. Walid, otra de las cosas que a la mayoría de los usuarios de Android nos preocupa es la versión del sistema operativo. Aquí venimos con la versión 9.0, claramente estas versiones pues seguirán evolucionando y pues más adelante esperamos que de acuerdo a la evolución que tenga, si se da antes del lanzamiento de nuestro próximo equipo, pues seguramente van a obtener actualizaciones que mejoren esa experiencia que Android ofrece a los usuarios. Walid, última pregunta, ¿lo consigo en Colombia y en qué otros países de Latinoamérica? Bueno, actualmente la marca Honor viene penetrando en muchos países de Latinoamérica, hoy principalmente para Latinoamérica con operación oficial venimos en México, también tenemos operación en Miami y en Colombia y la expansión se viene dando. Pero gracias al e-commerce, a la posibilidad de que la gente pueda comprar esta marca a través de internet, pues muy seguramente en Latinoamérica, en todos los países ya hay gente usando Honor, lo cual nos emociona mucho y que definitivamente nos muestra que esta marca pues tiene un futuro muy grande y seguramente se nos va a acelerar el crecimiento de la misma no solo en Colombia, sino en toda la región. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.